En tu cara, Julián Gil, en tu cara. Oye, vámonos con... Ay, hubo otra pelea. Bueno, pues estos andan peleándose con todo mundo. Ahora el Capi también se peleó con el escorpión dorado, con Alejandro Montiel. Resulta que Alejandro Montiel publicó a través de Twitter unos mensajitos, unos lindos mensajitos, ¿no? El primero fue este. La historia que construyeron Andrés Bustamante y Eugenio Derbez en Olímpicos y Mundiales dejó la vara tan alta que todo lo demás deja a desear. ¿Quién podrá estar a la altura de esas historias? Un reto que, aunque sea peligroso, suena atractivo. ¿Es interesante su reflexión? Pero dice Eugenio Derbez y Broso. No, el wiri wiri, Andrés. Pero, pues, es que para gustos los colores. Yo, por ejemplo, me moría de la risa con Omar Chaparro. ¿A ti te gustó Omar cuando estuvo ahí? Y Adrián Uribe, por supuesto, en las olimpiadas o el Mundial, no me acuerdo. Ah, sí, sí, sí. Entonces, pues, para gustos los colores. Eso sí, tienes toda la razón, pero... Y Eugenio Derbez, pues, me... ¿Nunca te gustó mucho? Hache, pues, hacía lo mismo que aquí, pero en las olimpiadas. Pero espérate el agarrón, porque eso es lo sabroso de aquí. El Capi Pérez le contesta. Tienes razón, la vara está muy alta, pero lo seguimos intentando, compa, con muchos evos y corazón. Quizás tú, mi Alex Montiel, seas quien esté a la altura de que este reto, pero para demostrarlo, tendrás que dejar de criticar y ponerte a champion. A ver, a ver. Esa parte yo no estoy de acuerdo con el Capi. Y mira que el Capi me cae súper bien. Pero, a ver, una cosa son las albóndigas y otra cosa es el caldo de res. Una cosa es que critique y otra cosa es que le digas, ah, pues, vente a hacerlo. Alex Montiel tiene su perfil en Twitter y tiene todo el derecho de decir, esto me gusta, está difícil de alcanzar el nivel de... de este... del Wiri Wiri y de Derbez. Ajá. Y pues tiene el derecho, ¿no? Como dices tú, pues, para gusto los colores. Ahora el Capi le dice... Bueno, luego le describe Alex Montiel. Lo he hecho desde mis plataformas independientes, con millones de visitas generadas, con todo mi esfuerzo y mis propios recursos. Por otra parte, tú eres de lo más caón que hay en televisión, Capi. Por eso siempre he hablado bien de ti, inclusive cuando ni te enteraste. ¿Ok? Y le dice el Capi. Sí, yo también te quiero machín, mi Alex. Ya platicamos de comedia y otros temas, acompañados de tequila y de chico hongos en... Aquí no sé qué dice ahí. Y lo dice, si te estuviera... Agradezco mucho las veces que has aceptado mis invitaciones, te dice el Capi, y también todas las veces que me has invitado. También te agradezco las buenas cosas que has dicho de mí. Simplemente respondí a la reflexión, entre comillas, que hiciste sobre mi trabajo y el de mis compañeros. Así como que cuando te van a pelear y al último... Ándale. Y el caso. Y luego dijo, si te estuviera reventando, podría hacerlo enmascarado y por el contrario, te he invitado a todas mis plataformas desde hace años y hasta la fecha. Así que me sorprendió. Tu tweet le dice Alex Montiel. Bueno. ¿Qué tal, eh? Pues está fuerte. Pero se me hizo más fuerte lo de Mauricio Mejía. Ay, pues eso de que el hombre se le metió al... Y lo de Julián Gil. Y lo del asco de Julián Gil. ¿Qué es eso? Bueno, pues ahí está. El Capi peleándose. Se están peleando con este... Con el escorpión. Mira, Rita Bocchetti nos manda 5 euros. Muchas gracias, Rita. Gracias. Hola, Rita. Dice, yo también amo a la Queen. Pero más ama a José Ron. Ah, claro. A José Ron, sí. Te lo quiere llevar a Italia. Que es el más taquillero. Las turmas taquillero del momento. José Ron, tienes un afán enloquecida allá en Italia que te ama con locura. Se tumbó a todos, ¿no? Sí. El Capi no da risa, dicen aquí. Ahí están los comentarios, ¿eh? Cuando vean esto, agárrense como enajenados a escribir porque es momento de salir a la pantalla. Es lo que te digo. Por ejemplo, a mí el Capi sí me gusta y a quién fue. No le da risa. Dicen, Alex, me gusta tu camisa. Muchas gracias, Luis. Dice, la prota de la serie de La Doña debería de ser Galamontes. Dice Luis Hernández. La prota de La Doña debería de ser Galamontes. Pero pues dicen que sí tiene los derechos. Eiza no. Sí, que porque me estaban contando que si es un productor, el socio de Eiza, es un productor así de confiable, ¿eh? O sea, si la va a hacer en Hollywood, claro que pueden llegar a un arreglo, pues allá tienen los millones, ¿no? Si la va a hacer aquí, pues quién sabe. Pero si tú dices que es un productor confiable, bueno. Y que le dijo, ¿eh? Demándame. Le dijo a Guillermo Pogos. ¿Quién le dijo? El productor. Le dijo, demándame. Demándame. Acá te respondemos, mijito. Que tiene los derechos desde el 2009. Ok. Para contar en una película. Así que ya tiene rato. Saludos desde Venezuela. Gracias, Luis. Dice el Capi sí da risa. No sean amargados. Dice Rossi. Sí, a mí el Capi. A mí me gusta. ¿Cómo se llama la? La Resolana. No, no. La Margarita, ¿no? Margarita. La de Recursos Humanos. Ah, que se los pone parejos a todos, ¿no? Tomalito es malo de Malolandia. Dice Luisito Landero. Sí. Es malo, malo, maluco. Que extrañan mi vaso de la comunidad LGBT. Ay, mañana me lo traigo. Me lo llevé a la casa. Mañana lo traigo. El Capi es muy buen comediante. Nos dicen aquí. Sí. El Capi aburre, dice Osvaldo Moreno. Es lo que les digo. Para gusto. Dos colores. Pues sí. Exactamente. Bueno.